Cervepar inauguró un innovador centro de distribución tecnológico y sostenible que permitirá una mayor eficiencia logística y una reducción de impactos ambientales, ubicado en la ciudad de Guarambaré, en el departamento central. Estamos muy contentos, hoy estamos inaugurando el primer centro de logística sostenible e inteligente de Cervepar. Esto es un hito para la compañía, pero también es un hito a nivel de logística para el país. Este centro logístico tiene el primer command center de logística del país. Esto es un centro de monitoreo remoto que nos permite medir la eficiencia, la seguridad de toda nuestra flota en tiempo real por imágenes. Y además estamos dando un salto también a una transformación de logística en todo lo que es distribución de productos, ya no solamente los productos de Cervepar, sino vamos a pasar a ofrecer este servicio a otras compañías y a otros productos que no tienen esta capacidad logística para que puedan llegar a diferentes puntos de venta. Ya todas las inversiones que realizan Cervepar tienen dos condiciones, tienen que ser eficientes ambientalmente e inclusivas con las personas. Este centro logístico incorpora energía solar para la iluminación, está incorporando también los primeros vehículos de gran porte eléctricos, es decir, camiones y montacargas eléctricos, y esto va a ser un proceso de cambio gradual. La idea es que gradualmente vayamos reemplazando los vehículos a combustión a matriz 100% eléctrica. Ya tenemos este año los dos primeros camiones y montacargas y esto va a ser gradual. Los sistemas informáticos nos permiten también reducir completamente el papel en todo el proceso y también los sistemas de productividad logística que miden la velocidad de los camiones, las paradas, las rutas más eficientes, hacen que disminuyamos el uso de combustible y todo esto hace que el centro logístico sea ambientalmente muy eficiente. Este centro logístico y el modelo de transformación que estamos planteando tiene beneficios no solo para la compañía, sino para las personas y para el país. En este sentido emplea de forma directa a 600 personas, pero también esto está apuntado a mejorar las ventas de los pequeños negocios. Es decir, la plataforma digital le permite al pequeño competín, al pequeño almacén, tener un inventario de sus productos, tener productos sugeridos, pedir cerveza, leche, gaseosas, etcétera, de una sola vez, recibir esto y así también esta tecnología llega a estos 40.000 puntos de ventas y le ayuda a vender más. Y estamos también ayudando a pequeños negocios que antes, no sé, no podían llegar al Chaco o a Itapúa o Alto Paraná a través de nuestra logística a llegar a esos puntos de ventas. Entonces realmente además de las 600 personas que emplea de forma directa, también esto va hacia ese modelo. Hoy estamos muy contentos, felices de inaugurar el primer centro inteligente y sostenible de Cervepar. Esto es un hito para la compañía, pero también a nivel país. Este centro logístico tiene tecnología de punta, tiene el primer command center de logística, es decir, un proceso de gestión centralizado a través de cámaras que nos permite el monitoreo de toda la flota con mediciones desde velocidad, seguridad, eficiencia en uso de combustibles y con esto podemos gestionar mejor para una logística más eficiente. Estamos haciendo una migración gradual a vehículos eléctricos, tanto camiones como montacargas. Ya tenemos incorporados los primeros de este año y la idea es que gradualmente vayamos haciendo un recambio de la flota a una matriz cada vez más sostenible. Igualmente la iluminación del centro ya es solar, tenemos iluminación de uso de papel gracias a la tecnología en todos los procesos, tenemos también una visión inclusiva de las oficinas para personas con discapacidad y por sobre todo hoy el sistema inteligente de logística nos permite ofrecer servicios de distribución, no solo a los productos de Cervepar, sino a los de otras compañías. Este centro logístico tiene una inversión cercana a 10 millones de dólares que va a ser amortizada en forma gradual. Más de 600 personas son empleadas de forma directa por el centro y además de eso, bueno, en toda la cadena se generan empleos también desde los proveedores de tecnología, de logística, el parque, la construcción y bueno, todo el proceso en sí. Apuntamos a la transformación de todo el modelo logístico y de ventas de la compañía. De hecho, esta transformación va desde nuestra plataforma de ventas hasta todo el centro logístico de distribución, incluso de las áreas administrativas. Bueno, queremos ser un referente de logística para la región, no solamente para Paraguay y ojalá posicionarnos así en el mundo. Con una inversión de 10 millones de dólares, un modelo en la región generando nuevos puestos de empleo, llegando a más de 40.000 puntos de ventas a nivel nacional. ¡Gracias!